Quiero perderme en tu cuerpo como agua clara en un bosque de sol Mirar tus ojos inciertos donde sembrara mil sueños de amor Quiero beber en tus labios esa caricia de luna y de miel Y descubrir el encanto de la pasión que se esconde en tu piel Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnudez Para llenar de ternura la inocencia pura de hacerte mujer Quiero escapar por tu vientre para nuevamente llenarme de paz Que es tan inmenso tenerte clavada en mi pecho como una verdad Quiero entregarte mis años, mis ansias de amarte, mi fuerza y mi fe Para llegar de tu mano al rincón sagrado que siempre soñé Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnudez Para llenar de ternura la inocencia pura de hacerte mujer Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo, en la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnude Para llenar de ternura la inocencia pura de hacerte buque Hoy, precisamente hoy, el pasado regresó Yo te vi y no dije nada Te ves tan bella como ayer Que me hiciste recordar lo que significaba Yo sentí que el mundo se paró y sin permiso el corazón quiso que entraras Y si el tiempo es de los dos, aprendamos la lección Yo sé que antes o después regresarás conmigo Y cuando estemos piel con piel, nunca te irás Antes o después continuaremos esta historia una vez más Y será antes o después Hoy, precisamente hoy, mi presente te encontró Cuando menos lo esperaba Ya ves, tampoco yo cambié Ni me he vuelto a enamorar Ni me he vuelto a enamorar Ni me he vuelto a enamorar Yo sé que antes o después regresarás conmigo Y cuando estemos piel conmigo Y cuando estemos piel con piel, nunca te irás Antes o después continuaremos esta historia una vez más Y será antes o después Y será antes o después Yo sentí que el mundo se paró Y sin permiso el corazón Y sin permiso el corazón quiso que entraras Yo sé que antes o después regresarás conmigo Y cuando estemos piel con piel, nunca te irás Antes o después continuaremos esta historia una vez más Y será antes o después Y será antes o después Y será antes o después Por ustedes que pusieron en cada concierto el alma Por ustedes Por ustedes puse siempre mi corazón Por las horas que esperaron por Y cantar conmigo luego Por hacer un universo de una canción Todo por ustedes Todo por ustedes Y a todos les quiero agradecer Y no estaré solo Y no estaré solo Que estéis siempre a mi lado Por ustedes Por ustedes Y por siempre Por siempre Me daré un escenario Y guardaré entre mis brazos Tanto amor Tanto amor Por 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 todo lo que os dije Por 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 Hace 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 Llegan Por Y aunque tuviera quien dar un desierto a pie, por estar junto a ustedes, me dan tanto amor, que todo por ustedes y por siempre, por siempre esticaré mi voz. Por siempre me daré en un escenario y guardaré entre mis brazos, tanto amor. Me dan tanto amor, que no me rendiría aunque tuviera quien dar un desierto a pie, por estar junto a ustedes, me dan tanto amor, que todo por ustedes y por siempre. Por siempre esticaré mi voz, por siempre me daré en un escenario y guardaré entre mis brazos. Es tal tu amor.